Yo vi como mis amigos fueron muriéndose uno por uno, intoxicados, perdieron la vida por la droga, a otros los asesinaron. Luego de sufrir por varios años en la cárcel de Palma Sola, él recobró su libertad, sin saber que rumbo tomara, por lo que él decide dirigirse hasta una casa de oración en busca de ayuda. Me sentí que realmente ya no había hecho nada en mi vida, solo lo único que estaba haciendo era destruirme, hacer daño a mi familia, hacer daño a la sociedad, yo creo que es ahí donde Dios iluminó mi corazón y tomé la decisión de buscar ayuda, buscar ayuda y me fui a un centro de rehabilitación. Ya son 10 años que le sirvo al Señor, trabajando en la iglesia en lo que puede, incluso aconsejando a quienes llegan en busca de ayuda. Más que tristeza es gozo, alegría de poder hoy disfrutar de la vida, de poder estar sobrio, de poder ser bendición para mi familia, para otras personas. Asegura que para salir de una pandilla solo es poder de decisión y fuerza de voluntad de uno mismo para salir adelante. A todos los jóvenes que me escuchan, yo darle un consejo es que ellos tomen la mejor decisión. Se puede salir de ese mundo, pero solo hay una persona que puede ayudarnos y esa persona se llama Jesucristo. Él es el tercero de seis hermanos y gracias a que decidió dejar atrás el mundo oscuro de las pandillas, él ahora recobró a su familia y está cerca de sus padres y siguiendo por el buen camino. Mi papá es mi amigo, es mi compañero y Dios es fiel, yo soy su pastor, soy su consejero. Mi papá es mi amigo, es mi compañero y Dios es fiel.